el poder es la más cordial bienvenida es para mí una gran alegría en esta mañana en la cual a forma virtual nos estamos reuniendo de distintos puntos geográficos y de distintas maneras pero a la vez es la oportunidad de sentirnos en esa cercanía ya que estamos compartiendo un mismo objetivo un mismo propósito un mismo ideal y es precisamente ir comprendiendo que a través de los valores que ricky y hoy tiene como estandartes puedan ellos no solamente definirlos sino encarnarlos llevarlo dentro de sí y hemos podido compartir a lo largo de estas nueve semanas de hablar de la calidad definirlos y mirar el ese concepto de cómo está plasmado de distintas formas y a la vez pudimos tener la oportunidad de mirar que no solamente es un valor religioso como una virtud sino que a la vez este concepto de caridad puede ser realizado vivido en forma empresarial con proyectos de beneficio social y lo podíamos denominar como hemos descubierto programas de filantropía o también programas de responsabilidad social corporativa o empresarial también hemos podido abordar que a través de este concepto empresarial de caridad no es algo nuevo viene de siglos anteriores que a través de la iglesia católica con su doctrina social ha esparcido y ha invitado no solamente a toda la comunidad sino especialmente a los empresarios a que atiendan con sus ganancias la necesidad de otros y formen en sus pequeños lugares donde están las empresas centros en los cuales impacten a esa comunidad como retornándoles aquellos por el servicio que están prestando por lo tanto entonces también riquillo está pensando en eso y hay unos proyectos en los cuales estamos en la mira y en los cuales queremos atender las necesidades de las comunidades tanto aquí en atlanta como en cali bien eso en forma de resumen esta última semana esta última semana que estamos hablando sobre la caridad quiero retomar lo que fue el principio de esa definición de ese concepto ya me hemos dicho que como virtud es algo teologal es decir viene de dios proviene de dios y tiende a dios y habíamos explicado de que esa caridad es precisamente hacerle bien al otra persona pero a través de esta lectura que voy a leerles muy despacio vamos a poder detectar algo más más profundo y se encuentra en primera corintios capítulo 13 pero voy a leerles desde el versículo cuarto y siguientes la caridad es paciente es servicial la caridad no es envidiosa no es jactanciosa no se engrille es decorosa no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra de la injusticia se alegra con la verdad todo lo excusa todo lo que todo lo espera todo lo soporta la caridad no acaba nunca palabra de dios te alabamos señor pues bien como habíamos dicho que proviene de dios y tiende a dios basados en san juan capítulo 1 en su primera carta nos dice que dios es amor da esa definición por lo tanto si dios es amor dios es caridad nunca se acaba siempre permanece y si transformamos estas palabras de caridad en forma de dios entonces vamos a entender que dios es paciente es servicial dios no es envidioso no es cantacioso no se engríe es decoroso no busca su interés no se irrita no toma en cuenta el mal no se alegra de la injusticia se alegra con la verdad todo lo excusa todo lo cree todo lo espera todo lo soporta dios nunca acaba y eso lo vemos reflejado en los evangelios jesús precisamente nunca buscó su propio interés jesús nunca procuró la injusticia por lo tanto siempre buscaba era la verdad cada una de estas cosas nosotros podemos hacer la realidad tú dirás pero como claro cuando tú en este momento en carnes lleves dentro de sí seas consciente de que esto puede ser realmente un derrotero puede ser un plan de vida para ti y entonces empieces tú a vivirlo se va a esparcir como como se contagia un virus va a ser contagioso para los demás y entonces tu familia tu comunidad tu zona de trabajo va a estar impactada y va a estar influenciada por eso en el momento en que tú te levantes y decir este día para mí voy a practicar la paciencia el servicio al no ser envidioso o envidiosa no ser jactancioso o jactanciosa a no engreírme a no todo a no hacer cosas de injusticia ni a tolerar la injusticia siempre la verdad por encima de todo en el momento en que yo me despierte con esa mentalidad con ese espíritu con ese deseo entonces ahí esto va a tener sentido y por lo tanto todas mis acciones enrique y hoy va a estar dentro de ese engamiaje para poder edificar todos los que son estos planes y proyectos que se quieren plasmar en una comunidad con obras concretas y habíamos descrito algunas y algunos deseos por ejemplo habíamos dicho tal vez una pequeña escuela o patrocinar una escuela o hacer algo que esté a la vez anunciando eh el producto de ricky joy alimentando con el yogur a los niños pero a la vez que estos niños tengan algo en el cual sea la falencia de allí sea el estudio el deporte la nutrición no sé planes concretos en vez de dar el dinero que habíamos dicho en alguna ocasión que el dinero se puede esfumar más rápido mientras que las obras o los edificios van a permanecer muchos años de esa forma entonces yo te estoy invitando a que si en este momento queremos hacer proyectos que salgan del corazón que salga dentro de nuestro interior porque estamos viviendo este principio de caridad en mi propia existencia de mi propia vida para con los demás y así entonces no solamente gana la compañía gana mi familia gana mi comunidad porque cuando yo sé vivir esa caridad como paciencia como servicio etcétera y los demás adjetivos entonces es donde yo puedo ir contagiando a los demás puedo irles mostrando desde esa palabra y ahora con mi ejemplo lo que significa caridad o amor por lo tanto entonces enrique y joy a medida que vamos nosotros creciendo y vamos nutriéndonos con estos valores que no solamente son conceptos y definiciones sino que pueden ser llevados a cabo una realización ser vividos entonces vamos a tener sentido y el compromiso que vamos a adquirir en una comunidad va a adquirir en una comunidad va a ser la diferencia va a ser una comunidad que no solamente está dando sino que está mostrando con cada uno de nosotros cómo se vive esa caridad de ese amor interior con la paciencia con el servicio no buscando el propio bien sino el bien de los demás por lo tanto yo los invito a que al cerrar esta semana todos estos todos estos dos meses que hemos podido compartir la definición de unos conceptos de caridad podamos nosotros comprender que esta también puede ser un proyecto de vida personal y un compromiso diario de levantarme de cómo ir buscando ser más paciente más servicial menos envidioso o envidiosa menos jactacioso o jactaciosa menos el recoroso o engrirme menos no alegrarme por la injusticia hay mirada a que ir como le fue de mal que bueno se lo merecía no buscar siempre la verdad la verdad que el otro encuentre también el camino de dios el camino de la superación esto es precisamente entonces lo que en forma cristiana podemos vivir pero también en forma empresarial que tal que nosotros precisamente aunque estemos en distintas ubicaciones geográficas podamos a través de muchos gestos poder ser paciente con aquella otra persona que aunque de pronto no comprenda mucho eh tecnologías o o que no le salió bien una propuesta eh tener la caridad y la paciencia suficiente para de pronto mejorarlo corregirlo como ya hemos dicho al principio yo pues quiero agradecerles a cada uno de ustedes esta atención que han prestado durante estas nueve semanas sobre la caridad y vamos a entrar en otro de los valores espero poder compartir con ustedes de aquí en adelante tal vez otras dos semanas dos meses lo que es junio y julio sobre la integridad que es otro de los valores que tiene ricky joy aceptamos tus sugerencias son tus comentarios son muy bienvenidos siempre me siempre me complacen a mí porque me ayudan a crecer y mejorar toda esta manera de llegar a ustedes les deseo que dios que es amor que nunca acaba que todo lo soporta que todo lo espera que todo lo cree que todo lo excusa que se alegra con la verdad no con la injusticia no se engríe no es cantación no es envidioso es servicial y es paciente te otorga aquí a ti personalmente todos estos virtudes y valores y adjetivos en tu vida para que tenga un proyecto un proyecto en el cual se va a revertir en la en el crecimiento en ricky joy y el punto en tu familia y en todo el lugar donde tú vayas dios los bendiga y tengan una excelente y maravillosa semana